Cantaré, reiré, quiero todo en mi vida, mi vida y la venta Cantaré, reiré, como el viento me quiero sentir Me gusta la puerta y salir, sueñido con las vacaciones Las locuras que yo alejo, las malditas noches de amores Si me critican a mi me da igual, porque hago lo que quiero Salgo de noche y me voy a ligar, y me lo paso de miedo Bailaré, cantaré, reiré, quiero todo en mi vida, mi vida y la venta En España se va, porque todo el mundo chante ¿Dónde crece la paz? Sara, cantaré, reiré, quiero todo en mi vida, mi vida y la venta Bailaré, cantaré, reiré, como el viento me quiero sentir ¡Vamos, chuta a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!